¿Dónde está Alisson? ¿Dónde está Alisson? Alisson Una vuelta Una vuelta sexy, pero una vuelta sexy Feliz cumpleaños Alisson, felicidades Alisson Pida su tres deseos Alisson Tres deseos Pida Alisson Tres deseos Feliz cumpleaños Pásenla un momento Foto, foto, ¿quién es? En eloma, Lisette Obando Lisette, Lisette Obando Saludos, bienvenida, hasta noche A ti también, gracias por estar acá Ya pidió su tres deseos Ya pidió muy bien ¿Ellas quienes son sus amigas? Sus primas, hermanas Colegas de trabajo Todas son sus amigas Están solteras Todas Viste eso Viste o no, viste Seco, seco Seco Seco, seco ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede, Lisette? A ver Vamos a ver si las mujeres pueden Seco, 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 seco Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo No Que le ayude la mejor amiga Que le ayude, que le ayude Seco, 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 seco Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Se lo acabó Bravo, felicidades Ahora sí Quiero un grito fuerte De las mejores amigas Un grito fuerte Un fuerte grito Para Alison ¿Dónde está la cumpleañera Más alegre? Ahí, ahí Suave Vení, vení Suave Y suave Hasta abajo Suave Y suave Hasta abajo Alison Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Y muévelo 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 Muy bien Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para Alison Vamos chicas Choquen los chico Pásenla ahorita Con las amigas Gracias por estar En la discoteca Don Quinto Gracias Que bailen Que bailen Todas Que bailen Todas Y que bailen Todas 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 Que bailen Y que bailen Y que bailen Y lo bailen Y lo bailen Y lo baila 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 Suavecito, suavecito Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Y abajo, y abajo Y toma, toma, toma Oye señores Bravo, felicidades chicas, felicidades Un grito a Lizón Señores y señores Ahí están los tres cumpleaños que presentamos Enseguida vamos a presentar a los otros cumpleaños Tensen atentos, listo